Música Nosotros siempre hemos sido unos esclavos de la guerra, pero nosotros no queremos seguir siendo más esclavos de la guerra, preferimos ser esclavos de la paz. Yo soy Amaury Díaz, escritor progresista en la lista de la Alianza Verde. Terminé en la Universidad del Atlántico, hice un posgrado en gobierno y asuntos públicos y estoy en la maestría de literatura espanohamericana y del Caribe. La paz no es negocio, lo que es negocio es la guerra. Y la guerra ha enriquecido a una cúpula militar y de gobierno. Se hace difícil pensar que Colombia, siendo un país que en los 25 o 30 últimos años ha tomado una respetabilidad en el concierto internacional, desde el punto de vista de la literatura, hasta el punto que tenemos un premio Nobel, eso no se vea reflejado en la condición, en el nivel de vida del escritor colombiano. Yo quiero presentar una ley que se llamaría la ley del escritor, una ley que le garantice una pensión vitalicia al escritor. Estoy pensando en la mujer, quiero impulsar el salario femenino. Para todas las mujeres, por el simple hecho, por su condición de ser mujer, debe tener un estíbulo en su salario. Resulta que en Colombia hay muchos profesionales que terminan sus estudios universitarios y no es posible acceder a una especialización o no es posible acceder a una maestría, no es posible acceder a un doctorado, porque eso lo ven inalcanzable. Entonces, yo me propongo también en el campo de la educación impulsar un proyecto que busque de alguna manera que el Estado le facilite al universitario llegar a esos altos estudios, pero de una manera gratuita. Ahí es donde está la diferencia. Otro aspecto de la educación que quiero tratar y que es un objetivo de FECODE, es un objetivo no solamente de FECODE, es un objetivo de todos los profesionales de la educación y es que el docente tenga un estatuto único, un proyecto de ley que busque hacer cumplir o garantizar la ampliación de la pensión gracia. Ese es un punto clave en la educación colombiana. Soy de la Alianza Verde y por razones obvias tengo que tener políticas ambientalistas, políticas animalistas y sin lugar a dudas mis esfuerzos irán en esa dirección. Los invito a que me apoyen marcando 102 en el tarjetón en la lista de la Alianza Verde. ¡Siempre pueblo, siempre! ¡Siempre pueblo, siempre! ¡Siempre pueblo, siempre!